¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Hoy estoy aquí para contaros noticias y novedades del Battlefield 2042. Bueno, hoy os traigo noticias realmente increíbles. Son dos noticias que os traigo al canal. Os voy a hacer un pequeño resumen. La primera es acerca de la inteligencia artificial, esos bots que van a implementar al juego de Battlefield 2042. Os traigo imágenes de las pruebas que se hicieron en un inicio porque estas pruebas no son de ayer ni son de antes de ayer. Son de hace ya bastante tiempo y os traigo las imágenes aquí para que las veáis. Además, el comportamiento ya entonces era bueno. Imaginaros el progreso que puede haber tenido en todos estos años porque es que no es de un año ni de dos. O sea, es de bastante tiempo. Increíble. Y luego la segunda noticia que os voy a traer al canal son anuncios comerciales que nos pueden meter en juegos de Electronic Arts. Uno de ellos es este Battlefield 2042 AAA. A lo mejor tenemos comerciales o anuncios en el juego de Battlefield 2042. Antes que nada, deciros que ha habido una declaración oficial de DICE, así que estaros atentos al vídeo porque lo digo todo en él. Y antes que nada, voy a hacer un pequeño flashback. Nos vamos al Battlefield 4, Battlefield 1 porque hay doble XP desde ayer. No sé el tiempo que durará. Disfrutadlo, aprovechadlo, subid de nivel en el 4 y en el 1 y muchos diréis ¿y por qué en el 5 no lo ponen? ¿No implementan esto? Pues porque no está preparado el Battlefield 5 para poder hacer el doble XP. Esperemos que en el 2042 sí que lo pongan, sí que se pueda implementar, pero en el 5 no se puede hacer. De hecho, si os dais cuenta, en los vientos de guerra todas las semanas cumpliendo las misiones tenéis aumento de XP, pero doble XP en Battlefield 5 no lo vais a ver nunca implementado porque no está preparado para ello. Bueno, esto que estáis viendo aquí es el vídeo del experimento que se hizo en Battlefield 1, un acuerdo entre DICE y Electronic Arts, donde llenaron servidores de inteligencia artificial y lo que quiero que veáis es que si en el 2042 vamos a tener inteligencia artificial, esto se lleva trabajando desde hace muchísimo tiempo. Daros cuenta, desde el Battlefield 1, que implementaron la inteligencia artificial en un servidor y llenaron el servidor con cajas verdes que eran salud, cajas marrones que era munición y como veis aquí, la inteligencia artificial está terminando con los enemigos, termina con la munición, aprende y va a recargar. Y esto es solamente el inicio de lo que es la inteligencia artificial. Yo quiero pensar que en el 2042 esta inteligencia artificial va a ser así, va a ser una inteligencia artificial que va a tener un progreso, que va a mejorar durante la experiencia del juego. Es cierto que en este inicio, como vais a ver aquí, había veces que la inteligencia artificial estaba como mareada, mareada, lo definiría como mareado, pero darnos cuenta que esto es el inicio, esto son las pruebas, el inicio. Ahora tiene que estar en un nivel realmente increíble y es algo que probablemente tengamos en el juego una inteligencia artificial potente y que nos dé realmente ganas de jugar al juego con inteligencia artificial o no, que no notemos la diferencia porque sean rivales dignos de una buena experiencia Battlefield, que creo que es lo que están intentando implementar en este Battlefield 2042, que el jugador tenga una verdadera experiencia Battlefield y eso me parece increíble. Bueno, ahora vamos a hablar de la publicidad que se pretende meter en consola, en los juegos de Electronic Arts, pero antes, ya que vamos a hablar de publicidad, me voy a hacer publicidad a mí mismo, ya que he estado viendo estadísticas y la mitad que me veis no estáis suscritos, así que dadle a la suscripción ahí, pim, 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 a la campanita y al like y vamos con la noticia. Pues sí, parece ser que saltó la noticia en un principio de que Electronic Arts y Tencent habían llegado a un acuerdo para meter publicidad dentro del juego, pero no de Battlefield 2042, de todos los juegos, pero uno de ellos es Battlefield 2042 y por eso lo traigo aquí al canal, ya que este canal es totalmente de Battlefield, ¿vale? Pues este acuerdo parecía que lo que pretendía era meter anuncios, pues a lo mejor al inicio del juego o entre partidas, ¿vale? Y claro, los estudios son conscientes de que esta publicidad no va a ser bien recibida por nosotros los usuarios, es lógico, ¿vale? Yo pago por el juego y no quiero publicidad, pero estaban pensando en hacer a lo mejor meter 10 anuncios, ¿vale? Para obtener skins, depende si tú ves los anuncios o no ves los anuncios, pues te puedes llevar esa skin de pago que a lo mejor te gusta y si no, pues tienes la opción de no verlo, ¿vale? Esto era la propuesta en principio que parecía ahí en la mesa y que parecía que sí que se iba a llevar a cabo, pero de repente saltó Electronic Arts, que al principio del vídeo he dicho Dice, pero no, el comunicado es de Electronic Arts, ¿eh? Y dice esto, a raíz de informes incorrectos que sugieren que estamos buscando introducir comerciales de estilo televisivo en nuestros juegos, queríamos aclarar que la publicidad en el juego para juegos de consola no es algo que estemos analizando actualmente, ¿eh? Crear la mejor experiencia posible para los jugadores sigue siendo nuestro enfoque prioritario, es decir, no van a meter anuncios en consola, no vamos a tener anuncios en este Battlefield 2042 y si quieres una skin de pago, pues te la vas a tener que pagar tú mismo, ¿eh? También os digo que no me parece descabellado el que si tú ves un anuncio y te llevas una skin, pues ¿qué quieres que te diga? Tampoco me... y te dan la opción de verlo o no, a mí no me parece tan mal, ¿eh? Incluso te digo más, que a lo mejor si meter anuncios tengamos muchísimo más contenido, pues tampoco me parecería mal, ¿eh? Ya que la publicidad muchas veces se saca, como la publicidad saca mucho dinero y puedes hacer muchísimas cosas, ¿eh? O sea, a mí no me parece una idea tan descabellada esto que se está comentando. Entiendo que Electronic Arts no quiera hacerlo, ¿vale? Porque es algo muy novedoso y a lo mejor no quieren perder cierta parte de comunidad que a lo mejor dicen vamos a perder esa parte de jugadores que no quieren publicidad, pero dar la opción a mí no me parece tan descabellado. Bueno, pues eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle al like si os ha gustado, a la campanita para que os avise del contenido que voy poniendo. Suscribiros, por Dios, la mitad de vosotros. Y nada chicos, mucho Battlefield, mucho competitivo, sois la caña y estoy pensando en volver a hacer directos en Twitch porque se me rompió el monitor, lo dejé de lado y yo sigo jugando. Pero es que me cuesta, me cuesta. Venga chicos, mucho Battlefield, mucho competitivo.